¡A ver ese grito de júbilo! Él ha cambiado nuestro lamento en baile Nos ha dado un nuevo día Toda tristeza él quitó Una nueva canción me dio Hoy brilla su luz en mi vida Nueva criatura soy en él Vuelvo a nacer y a vivir Todo cambió, ahora soy libre Oh, cuán dulce amor Te encontré en ti Un nuevo día, paz y esperanza Él en la roca, hoy mi salvación Jesús mi amor, dueño de mi alma Con mi alabanza yo te exaltaré Toda tristeza él quitó Una nueva canción me dio Hoy brilla su luz en mi vida Alguien dice amén Nueva criatura Nueva criatura soy en él Vuelvo a nacer y a vivir Todo cambió, ahora soy libre Oh, cuán dulce amor Oh, cuán dulce amor Encontré en ti Un nuevo día, paz y esperanza Él en la roca, hoy mi salvación Él en la roca, hoy mi salvación Jesús mi amor, dueño de mi alma Con mi alabanza yo te exaltaré Un nuevo día, hoy mi salvación Él en la roca, hoy mi salvación Jesús mi amor, Jesús mi amor Dueño de mi alma Con mi alabanza yo te exaltaré Y todo aquel que es libre de ese grito de victoria Oh, cuán dulce amor Oh, cuán dulce amor Como dice Yo encontré en ti Oh, cuán dulce amor Un nuevo día, paz y esperanza Él en la roca, hoy mi salvación Jesús mi amor, dueño de mi alma Con mi alabanza yo te exaltaré Un nuevo día, paz y esperanza Él en la roca, hoy mi salvación Jesús mi amor, dueño de mi alma Jesús mi amor, dueño de mi alma Con mi alabanza yo te exaltaré Hablao de lo que Dios ha hecho en tu vida